FRIX SHOW Que onda amiguitos punks Yo soy el D train nd y veo con mi amigo El Diego y viejos traemos un vídeo extremo cuéntales que vamos hacer viejo Vamos a ir a buscar drogas vamos a ir con un dealer que nos recomendó aquí entre varios amigos Pues resulta que este cabron es un hijo de puta no? Si y vende droga en una escuela hermanos Eden en una escuela esta cabron wey esta de la verga wey Así que vamos por ese hijo de puta vamos a ver que pedo que nos trae que nos va a mostrar no? Si, vamos nos vemos Uh, no mames, ve nada más, vean que culote Ve nada más Oh, chiquita, con tanta leche y no te hago un hijo, te hago un queso, mamu, eh Chinga tu madre, idiota Vámonos, 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 vámonos Bueno, vamos en busca de este hijo de puta Tenemos una foto que nos mandaron nuestros amigos Y pues, bueno, se puede apreciar que este tipo Pues tiene dos ojos, una nariz Una boca, es más alto que yo Cualquier es más alto que tu hijo de puta No mames, viejo Aprecio que este tipo, pues bueno, trae una mochila, supongo que haya de traer la droga Pues trae unos tenis, supongo que para correr después de vender la droga, ¿no? Pues bueno, vamos a... vamos por ese vendedor, hijo de puta ¿Estás listo, viejo? Güey, pues ya vimos varias escuelas y nada más no aparecen, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, güey, ya hemos cuatro, güey, ¿qué está pasando? Dios mío ¿Quién sabe? ¿Dices que traía mochila? ¿Tiene ojos? Ah, creo que es ese, ¿no? Ah, sí, 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 trae mochila, güey, trae mochila, mira Creo que sí es, güey Sí, güey, a huevo Sí, güey, a huevo Dos ojos, nada, sí, a huevo, es ese güey A huevo que sí Sí, qué pedo, amigos, vamos a volver con nuestra avista Ahora sí, vamos por la víctima Bueno, tú me esperas aquí, ¿va? Con cuidado, ¿eh? Sí Se ponen bien pendejos, va Sí, sí se puede cargar Pues ya fue el negro a ver qué pedo, espero que sí Que todo salga fácil Bien, ahí va, ahí va, ahí va Creo que sí es ese güey, espero que no se vaya a equivocar Este... Hola Hola ¿Qué tienes hoy, eh? ¿Qué tengo de qué? Pues dime, ¿qué tienes hoy, viejo? Pues fíjate que ando algo cansado, ¿eh? Anoche no dormí muy bien, hermano No, cabrón ¿Qué tienes hoy para consumir? Ah, para consumir Sí, para consumir, viejo ¿Qué traes hoy para consumir? Ah, mira, pues mi mamá me puso un sándwich con una manzana y un juguito de manzana Eres pendejo, ¿qué hijo de puta? Estoy hablando de droga, maricón Ah, lo que tú quieres es ponerte muy estúpido, ¿no? Así es, viejo Lo que pasa es que, bueno, mamá no está en casa Y tú llegas a trabajar en la noche, pues tú sabrás, amigo Ah, te comprendo, hermano Mira, tengo pastillas, tengo pasta, tengo LCD, tengo planillas Dame lo más fuerte que tengas Una plantilla, entonces ¿Y eso qué hace o qué? Pues pega más, yo qué sé, eso lo vendo, carajo No hay problema que sea menor de edad, ¿verdad? Eh, no, claro que no, hermano Oh, bueno, hermano Y sabes, viejo, tengo un amigo que es más pequeño que yo Tiene como unos 12 años Y sabes, él también quiere ponerse estúpido No hay problema de eso Claro que no, hermano, tráelo Oh, sí, entonces le paso el contacto O le digo que venga hacia acá Mira, para que lo reconozcas Tiene dos ojos, dos narices y dos botas Oh, demonios, viejo Espero no confundirlo Ya está, ya está, lo tenemos Ahora sí, hijo de tu puta madre ¿Qué, qué, qué? No te vas a ir de aquí No te vas a ir de aquí Oh, demonios, viejo Verga ¡Negro! ¡No mames, negro, qué pedo! ¡Negro! ¡Verga, cabrón! ¡No mames, güey! Estás bien, ¡cúrrele, güey! Güey, verga, vas escurriendo sangre, cabrón Ya sé, cabrón, mamá Verga, vámonos, vámonos En chinga, güey Súbete, súbete, súbete Güey, verga, creo que está sangrando el culo bien, cabrón Ya sé, güey Creo que sí me pegó con algo No, pa Sí, güey Creo que sí me acabo de pegar con algo Verga, güey, yo vi que sacó un cuchillo, qué pedo No sé, güey Oh, mi ano, güey No mames Güey, parece menstruación, así cabrón Oh, demonios, yo mamá al hospital, rápido Verga, vámonos, güey Rápido Güey, busca un hospital, no mames, no sé dónde Güey, qué pedo, ¿ya lo encontraste? No, güey, lo sigo buscando, pero no te preocupes Tú sígale Güey, vas a manchar toda la puta camioneta con tu sangre, cabrón No mames Perdón, güey, perdón, güey Este give está muy gracioso, ¿lo estás viendo? ¡Güey, vamos a chocar, cabrón! Oh, demonios, mi ano, me arde Oh, cómo me arde Oh, estoy muriendo Oh, mi ano Verga, verga, verga Oh, mi ano Oh, me duele, viejo Güey, si mejor llamamos a la policía No, 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 no Güey, es que está cabrón, no mames No, güey, no, no, espérate, déjame pongo el cinturón Oh, verga, cómo Oh, mi ano Oh 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 Güey, ya llegamos a un hospital ¿El de los pequeñines? Es el único que encontré, cabrón, ¿qué querías? Bueno, ya, ya, ayúdame a bajarme Güey, ya, vamos rápido Me está sangrando el ano, güey Me trae como estúpido Verga Vamos, cabrón, ¿qué estás ahí? Ayúdame Güey, es que el culo lo traes repleto Verga, un doctor Oh, mi ano Oh, qué dolor, qué pena Me puse con la guerra Me puse con el salón de ano Oh Oh Demonios, ¿qué le pasó a este chico? No sé, doctor, le pegaron con algo ¿En el ano? Pues eso creo ¡Enfermera! ¿Qué pasó? Enfermera, necesito que me traiga papel, tijeras y el grudo Arta Tag Vamos a reconstruir un ano Enfermera, necesito que me traiga papel, tijeras y el cielo Merci, desde laнова Cualdad Cualdad Con parte de la noche Vegue, yara Y bueno amigos, se han salido del hospital Ya estoy sano y salvo, ¿verdad viejo? Hijo de la verga, no mames negro tus mamadas cabrón Calmado amigo, amigos Me dieron una puñalada, me dispararon un poco La bala se fue directamente del pulmón hacia mi ano Flerándolo todo, pero ya me lo reconstruyeron Ya estamos sanos y salvos, ¿verdad amigo? Le entró la bala por aquí y le salió por el culo, literal Eso sí que es de fábula ¿Estás listo para el siguiente video viejo? ¿Qué cabrón? No mames, no aprendes pendejo Imagínate, el negro estudiando el carro Bueno, lo que importa es que ya agarraron ese pendejo Sí Ay cabrón Le dimos las indicaciones que nos dieron nuestros amigos De que el vendedor de droga tenía dos ojos, una nariz y una boca Y así lo encontraron y ya está en la cárcel Ya lo tenemos en la cárcel, lo tenemos entambado Y con una jugosa recompensa, eso es lo que importa Y compartan este video y dejen su like porque la policía nos lo pidió Para darle más tiempos de, más, ¿cómo se dice? Años de condena Al cabrón este, así que Bueno amigos, esperen más videos del BBN Nos vemos en el siguiente video Y suscriban a este bonito canal Que seguimos los jueves y domingo a las 7 de la noche de la hora de México También mi amigo hace videos, ¿quieres caer tu canal amigo? Pues sí, mi canal se llama Checkbonk, se los van a dejar aquí en la descripción Sí, ya voy, voy para lo que lo vayan a ver Aquí Y ya voy a dejar de hablar como estúpido Espero les haya gustado esta parodia amigos Gracias a Sergio que me ayudó a grabarlo Estamos en el cajete No, 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 no Gracias por todo Sergio Y no olviden seguirnos en los canales personales de Quique Y de Karen, amiguitos punks Si no la vieron a Karen, amiguitos, porque vamos a grabar varios videos Está ya adentro ahorita la cabrona Y seguramente lo van a ver en el video de mañana, lunes Ah, sí, en el de Amor Apache Así que vayan a verlo, amiguitos punks Y nos vemos en el video del jueves Gracias por todo, abiertos en la cola Adiós No, 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 no